Buenas compañeros, hoy os vengo a enseñar, me han traído aquí un sobremesa, es de una empresa que me lo trae porque, bueno, se lo han encontrado que lo tenían guardado en un armario, han pensado que lo podían aprovechar, lo han ido a poner y no les arranca, no les da vídeo y lo único que hace es emite un pitido constante. Primero de todo lo que solemos hacer, primero de todo es probarlo para verificar que realmente sea así. Entonces vamos a ver, cojo aquí tengo el VGA del monitor, vamos a conectar la corriente y lo arrancamos. Y efectivamente pita, ese pitido parece memoria, parece memoria, pero vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos encontramos. Nos ha comentado el cliente que si subiera mucho de precio, pues como es un equipo viejo que no lo repararían, igualmente vamos a ver lo que es y le vamos a pasar presupuesto. Voy a acercar el trípode como siempre, lo vamos a abrir y vemos lo que le pasa. Bueno, pues aquí lo tenemos, voy a desconectar todo y lo vamos a abrir. Y efectivamente, no es que no esté mal la memoria, es que lo guardaron, se ve que a la hora de guardarlo aprovecharon piezas y veo que está sin el disco, sin el SSD, ni sin disco mecánico, ni ningún tipo de disco. Parece ser este de origen, creo que iba con mecánico, no sé si le tenían un sólido o un mecánico y no tiene ningún tipo de memoria RAM, por eso pita, ¿vale? Y lógicamente no le da vídeo. Vale, yo lo que voy a hacer ahora, voy a buscar memoria mía compatible con esta placa para probar que con memoria funcione y le voy a poner un SSD que tenemos nuestro para verificar que todo va y poder testearlo. Si es así, lo haríamos presupuesto con memoria nueva y con un SSD nuevo y le pasaríamos presupuesto al cliente para ver si quiere repararlo o no. Bueno, pues aquí lo tengo, tengo dos bancos de memoria míos y un SSD que utilizo yo. Lo único, el SSD no hace falta ni engancharlo a ningún lado ni nada, simplemente es para testearlo. Lo ponemos por aquí y vamos a ver si encontramos algún conector. Mira, aquí está, aquí están los conectores de corriente. Lo conectamos aquí. Por aquí, vamos allá. Y ahora colocamos la memoria RAM. Vamos a colocar los dos bancos y probaremos a conectarlo y a ver si arranca Windows o no. No lo vamos a cerrar ni nada. Estaba poniendo mal. Vamos a ver. Vale, ya lo tenemos colocado. A ver si fuera eso y lo único que vamos a hacer es, no sé si arrancará o no, en el SSD tenemos puesto un Windows que instalamos en otra máquina para hacer pruebas. Y vamos a ver si funciona o no. Bueno, pues ya lo tenemos arrancado. Arranca Windows perfectamente. Es un i5 cuarta generación. Le hemos puesto dos módulos de RAM de 4 gigas cada uno, 8 gigas. Y el SSD que le hemos puesto, y como bien veréis, pues funciona perfectamente. Es un equipo, aunque se le puede sacar bastante rendimiento. Y le vamos a pasar presupuesto al cliente de lo que se hace en los mantenimientos, renovar la pasta térmica, limpieza, un SSD nuevo y la memoria RAM. Y en un principio, si lo necesita para trabajar, pues es un equipito que aún puede dar mucho de sí. Es una lástima deshacerse de él porque es un buen equipo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!